Los maestros están perdiendo su capital. Es acertada la decisión de Contraloría de examinar los fondos de cesantía del Magisterio. Así lo dio a conocer Rosana Palacios, presidenta de la UNE. Hoy, en este afán de justicia por algunos elementos que tenemos en el país, violentados por el correísmo, estamos nosotros planteando y hemos reconocido esta decisión del señor Contralor, de frente a las diferentes denuncias, pues, generar este examen. Dos aspectos fundamentales. ¿Cómo fue el traspaso? ¿Cuál fue el sustento legal? Pero también, ¿cuál ha sido la forma de administrar? Porque ahí está el dinero que no... ¿Dónde están los 35 millones? Están a cargo ahora de administrar el fondo de cesantía del Magisterio. Van a tener que responder. Porque los maestros, dueños del dinero, los partícipes durante 20, 21, 23 años que tiene el fondo de cesantía del Magisterio ecuatoriano, aportamos nuestro salario.